Llega a Granada, Granada, Barbecue Esprit, la nueva forma de comer alitas y costillas en salsa barbecue. No puedes dejar de probar y deleitar tu paladar. Estamos ubicados en la Bahía del Parque Infantil, sobre la Carrera 13. Horarios de atención, de 5 y 30 de la tarde a 10.30 de la noche, de martes a domingo. Domicilio sin costo alguno. WhatsApp 321-260-9945, 317-830-6472, 312-453-1382. Barbecue Esprit, los sueños tienen forma y sabor.